Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a Simón de Sirene Hola, yo soy Simón de Sirene. Tengo dos hijos, Rufo y Alejandro. Un día iba regresando del campo cuando de repente unos soldados me obligaron a que cargara la cruz para ayudar a uno que iban a crucificar. Primero no quería y lo hice de mala gana, pero poco a poco fui cambiando de actitud. Quedé impactado del gran amor con el que ese hombre, llamado Jesús, hacía todo y aguantaba todos los golpes y las ofensas. Eso tocó mi corazón. Flor y Canto ¡Gracias por ver el video!